La compañía anunció que en 2017 tuvo un crecimiento de 2,5% en Colombia, lo que representa el 62,2% de las ventas consolidadas. Las exportaciones en dólares del grupo crecieron cerca de 19%. Fue un año donde me parece importante destacar las innovaciones que representaron más del 20% de las ventas. Fue un año donde además seguimos generando empleo. Al contrario de muchas compañías colombianas, esta tomó la decisión de seguir operando su filial en Venezuela. A pesar de la crisis, ven a este país como un instrumento financiero. Lo que tenemos allá es una operación que se autosostiene y que es una gran oportunidad para futuro cuando este país tenga acceso a divisas porque allá nuestras marcas son conocidas, son queridas. Para 2018, factores como el dinamismo creado por el Mundial de Fútbol, la baja inflación y precios estándar en el mercado son considerados como positivos para el crecimiento de la compañía.